Quiero invitarlos a ponernos un poco en modo, en modo 14 de febrero, pero yo te diría casi en modo 15 de febrero. Mediado de febrero empezamos ya a planificar en los primeros días del mes 2 del año qué es lo que vamos a hacer en este 2024 respecto a nuestras vidas, lo laboral, lo estudiantil. Bueno, y justamente tiene que ver con algo que es para todas las edades y que si vos querés formarte profesionalmente en esta temporada 2024, te pido por favor que prestes atención a este GPS. ¿El verano te hace perder la noción del tiempo? Te ayudamos a ubicarte en el aquí y ahora. GPS, en segundos afuera, no te pierdas nada. Y les vamos a presentar al señor Gabriel Tuchela, quien es director del Centro de Formación Profesional de Quequén porque tenemos, sí, toda la oferta de estudio para esta temporada 2024. Gabriel, bienvenido al aire de K2, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, nosotros... Sí, bueno, planificando el año 2024. Bueno, me imagino ya en funciones, ¿hace cuántos días? Mirá, nosotros ya hace, desde el primero de febrero, estamos trabajando en la creación de la grilla de cursos y trayectos que se van a editar en el año 2024. Tenemos que organizar todos los distintos espacios, los entornos formativos, que no se superpongan los horarios. Trabajamos con distintas subsedes, organizar con las subsedes los espacios y, bueno, es una tarea la de organización del año que empezamos, bueno, a desarrollar y ya desde el viernes pasado publicamos la oferta educativa en distintos canales de comunicación y, bueno, ya estamos en funciones. Gabriel, me imagino, a ver, te voy a meter en... te voy a hacer jugar un poco. Imaginate que estamos por comer un asado, que nos invitaron amigos diferentes, que no nos conocemos y que, viste, que cada uno empieza como a recorrer, che, ¿a qué te dedicás? ¿qué haces y esas cuestiones? ¿Cómo explicás en lenguaje cotidiano y fácil qué es el centro de formación profesional donde vos laburas día a día? Mirá, el centro de formación profesional, en realidad la modalidad de formación profesional lo que brinda es capacitación en sociedades, capacitaciones laboral o recapacitación laboral, que nosotros llamamos cualificaciones. Está, bueno, pensado para aquellas personas que tienen trabajo para que se recualifiquen o aquellos que están queriendo encontrar el rumbo laboral, capacitarse en alguna especialidad y poder obtener un trabajo en relación de dependencia o bien poder dedicarse a un trabajo de manera personal, o sea, empezar en el mundo del trabajo con su microempresa o pequeña empresa. Ok. Y de esta manera no arrancar en cero, digo, no ganar la experiencia mediante el laburo, sino meter esta especie de formación, especie no, es una formación anticipada para cuando yo caigo en el trabajo decir, yo, no, mirá, esto constata de que yo algo sé de lo que vos me estás ofreciendo, ¿no? Sí, sí, esto es formación profesional. La misma palabra lo dice, y eso hacemos mucho hincapié, porque es tanto parte teórica como parte práctica. Ok. En formación profesional se trabaja mucho sobre la parte práctica para que todos los alumnos que egresan de la modalidad puedan desarrollarse de manera efectiva y segura en el trabajo que van a realizar. Ok. Por tal motivo nosotros, durante el año, o sea, a medida que los alumnos van avanzando y van aprendiendo, hacemos distintos proyectos de articulación. Por ejemplo, no sé, a través del curso de soldadura, el año pasado, una empresa que es, o sea, la Cunex, brindó los materiales y a través del curso de soldadura se hicieron las pillas anfibias. Ok. Después algunas instituciones educativas necesitan remeras, a través de los cursos del área textil, nosotros hacemos las remeras, o nosotros, te digo, los alumnos, ¿no?, los que egresan. Sí, sí, sí. Después a través de los cursos de gastronomía, la institución educativa nos traen los materiales o los insumos y nosotros hacemos, no sé, las tortas para los aniversarios o lo que sean. No sé, los chicos del curso de mozo hacen su trabajo con los docentes jubilados y con distintos proyectos hacia articulación, los alumnos van obteniendo la práctica. Claro. Algo que es muy importante para poder desarrollarse en el mundo laboral. Claro, no es algo que yo lo hago ahí, me lo llevo a mi casa y queda entre nosotros. No, no, esto se pone en práctica, el resultado se ve, después yo lo puedo ver por la calle, si es que, no sé, a ver, hice el diseño de una remera o algo así, y está bueno también poder ver y la satisfacción del objetivo cumplido. Bueno, contame un poco, si querés, vamos paso a paso, Gabriel, el tema del listado de cantidad de ofertas que va a haber en este año 2024. ¿De qué depende la oferta? ¿Depende de los inscriptos, de una prescripción o depende de un programa que ustedes les bajan de provincia o de nación? No, la oferta educativa se planifica o la planificamos desde el centro de formación profesional en base a reuniones que se hacen mensualmente, en la cual asisten distintas cámaras e instituciones. Durante el año vamos tomando nota y a fin de año, bueno, planificamos la oferta educativa del siguiente año. Esto se llaman las reuniones o la mesa del COPRET, que no sé si la has escuchado, ¿verdad, alguna vez? Entonces, nosotros como equipo directivo asistimos todos los meses y vamos tomando las demandas que se presentan en la ciudad. Por eso que la oferta educativa del centro de formación profesional está muy dirigida a todo lo que necesita el entorno, todo lo que necesita la localidad. Esto teniendo en cuenta también para que la salida laboral sea más fácil, ¿no? Exactamente. Bien, exactamente. ¿Y este año qué se ha decidido? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Mirá, nosotros tenemos este año planificados 48 trayectos entre cursos y trayectos. La diferencia de un curso es que empieza y termina, o sea, 4 o 5 meses. Un trayecto son módulos, o sea, pequeños módulitos, que cuando se completan los 5 o 6 módulos se obtiene una capacitación. Ok. Yo te digo los que comienzan ahora en marzo, para que no sea una lista tan larga. Dale. Por ejemplo, tenemos un clasificador de cereales. Este curso se dicta en la sede del centro de formación profesional, que está en la calle 521, número 2947. Es un curso que tuvimos la suerte del año pasado, a través de unos planes de Nación, comprar equipamiento para que todos los alumnos practiquen y trabajen con un equipamiento adecuado, como que tenemos un laboratorio de cereales. Bien. La instructora, bueno, trabaja en el rubro, con lo cual los chicos obtienen una muy buena certificación. ¿Sí? Sí. Después tenemos dos cursos de peluquería, el nombre del trayecto es peluquero. Sí. Uno se da en la sede de Suteba, Suteba nos brinda un espacio para que nosotros podamos brindar la capacitación. Esto queda en el centro, en la calle 61, entre 70 y 72. Y damos otro curso de peluquería que se dicta en donde está el proyecto Envión. Sí. Después tenemos diseño gráfico en sistemas informáticos nivel 1. Este curso se da, uno en la sede nuestra y otro se da en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio. Ahí en el centro también, en la calle 68. Me gusta el dato en particular, Gabriel, de que es accesible, digo, ¿no? Que no solamente se centra en un centro educativo al cual la gente tiene que llegar, sino que hay en diferentes dependencias de la ciudad y también aporta un poco a la cercanía de quién quiere realizar esta formación poder acercarse, ¿no? Sí. El centro de formación profesional creció mucho en base a esto que vos me decís, tratando de llevar la capacitación en distintos lugares de la ciudad. Eso le permite a la gente, bueno, capacitarse, que tenga una capacitación de manera cerca. O sea, es mucho más fácil, no sé, la gente de, por ejemplo, en Comedor Mateo tenemos también cursos del área textil. Es una zona que, bueno, van muchos alumnos y alumnas que por ahí si tuviésemos solamente el trayecto acá en Quequén, por ahí ellos no podrían acceder o se les hace más engorroso, o más largo el trayecto. Bueno, Comedor Mateo, que está ahí enfrente a la cancha de Rivadavia, en la calle 82, en el 51-61 tenemos confeccionista medida, hay un curso modista también. Sí. Una de las fortalezas del centro de formación profesional nuestro es el área textil, el área gastronomía, el área turismo, ¿sí? Y que por ser también ciudad de temporada, me imagino, debe tener salida laboral ya, digamos, terminar de hacer la formación y digamos que el laburo está ahí. Exactamente. Bien, bien. En el centro, bueno, se dicta el curso de picero, el curso de pastelero. Ok. Después tenemos un curso de maquillador profesional, coordinador turístico, este curso de coordinador turístico este año articulamos con la secundaria número 13, que ellos tienen la especialidad de turismo. Ok. Entonces vamos a hacer una articulación para que los chicos que estudian ahí tengan aparte una capacitación de formación profesional. Te interrumpo, Gabriel, estamos charlando con Gabriel Tuchela, es director del centro de formación profesional. Todos estos cursos comienzan a partir, ¿esto es uno del 3, primero de marzo? Estos empiezan, sí, entre 4 y 5 de marzo. Ok, a partir de la semana entrante de ese lunes. Y las condiciones para poder anotarse, ¿cuáles son? ¿Hay que tener un secundario completo? ¿No? ¿Esto es gratuito? ¿Es pago? ¿Es arancelado? ¿Cómo es, Gabriel? Esto es, son cursos gratuitos. La edad es a partir de 16 años cumplidos. Ok. Y la condición es que tengan primaria completa. Bien. Esos son los únicos requisitos. Y dame lo... Sí, decime. Una cuota cooperadora, bueno, para comprar los insumos, para el mantenimiento del edificio, pero bueno, eso también es opcional, o sea, no, no, lo puede el que lo paga, digamos. Ok. Y dame los puntos de contacto y hasta qué fecha tengo tiempo, ¿no? Digo, estamos a 15 días de que arranquen casi los cursos, ¿hasta qué fecha puedo inscribirme y dónde lo hago y por qué medios? Mirá, hace un par de años, a partir de la pandemia, la inscripción la empezamos a hacer de manera virtual. Ok. Nosotros tenemos una página de Facebook que es cfpn401keken, en la cual van a encontrar unos flyers, unos folletos, con todos los cursos y trayectos que inician y para cada curso o trayecto hay una dirección de mail, ¿sí? Bien. El interesado manda un mail al curso que le interesa y de esa manera a nosotros nos queda un orden de inscripción. ¿Por qué te digo el orden de inscripción? Porque... Algunas son por cupo, ¿no? Claro, en realidad todos son por cupos, o sea, la cantidad de alumnos que podemos tener en el trayecto por una cuestión de llegar bien a los alumnos, de seguridad y demás, no podemos tener más de 25 o 30 alumnos. Ok. Entonces, a medida que van llegando los mails, ese es el orden de inscripción. Bien. Para aquellos alumnos que, bueno, no entran en el cupo, le ofrecemos otra posibilidad e inclusive le ofrecemos la posibilidad de que se inscriban en otro centro por si quieren capacitarse en ese momento. Ok. Bien. Bien. Bueno, toda la data entonces. Gabriel Tuchela es director del Centro de Formación Profesional. Recuerden, esto es libre y gratuito. La única condición es tener 16 años cumplidos. A ver, el saber no ocupa lugar, dirá un dicho popular, y digo esto, también entiendo que hay empresas que también los contactan, imagino, Gabriel, para decir, che, hay chicos haciendo este tipo de curso, necesito este tipo de personal formado por ustedes. Digamos que la salida laboral es casi inmediata, ¿no? Sí, nosotros no podemos garantizar la salida laboral. No, no, pero a ver, es una presunción que hago. Es lógico que no es una obligación de ustedes, pero entiendo que hay gente que teniendo esta formación va a estar con más chances de conseguir un laburo que otra persona que no lo hace, ¿no? Sí, uno de los trabajos nuestros también es hacer conocer la formación profesional, si bien es una modalidad que está hace mucho tiempo, que está instalada, está buenísimo, bueno, que nos consulten las empresas o aquellos empresarios que necesitan cubrir algún puesto laboral, normalmente lo hacen, pero cuanto más gente conozca la modalidad, es mucho mejor para nuestros alumnos, para que los egresados encuentren enseguida una salida laboral. Bueno, esta nota ojalá sirva para eso, Joel, te mandamos un abrazo gigante, que tengas buenas semanas, estaremos en contacto cuando tengan ustedes algo que informar. Centro de Formación Profesional número 401, charlamos con su director, el señor Gabriel Tuchela, abrazo grande. Muchas gracias por el llamado, gracias por difundir la modalidad y bueno, cuando necesiten estamos a sus órdenes. Un nuevo GPS ha pasado por el aire de Estación Cagos.